¡Suscríbete al canal! ¡Atentas y atentos! Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape el ojo de la mosca! ¡Suscríbete al canal! 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 una banda en formato eléctrico también, para llegar a escenarios más grandes. Pero no me puedo quejar, la verdad es que, como digo siempre, sumando aunque sea de uno en uno. Qué maravilla, pues ahí está, para que la gente conozca un poco más de ti, háblanos acerca también de tu música, de tus canciones, tus composiciones. Os lo voy a poner muy fácil, os vais al cine, compráis palomitas de maíz, una Coca-Cola, un refresco, y antes de empezar la película aparece esa frase tan famosa de basado en hechos reales. Pues esa es mi música. Soy un tipo que se dedica, como cualquier otro ser humano, a vivir historias, y muchas de ellas las convierto en canciones, una especie de terapia para cerrar los círculos, ¿no? Hay canciones, yo las llamo azules, grises, negras, pero soy un tipo que va contando lo que le va pasando por el mundo. Y como me considero un tipo normal y corriente, pues le pasan cosas como a otras tantas personas en el mundo, ¿no? Y de eso se trata. Mi música es muy biográfica, pero porque cuento las sonrisas y las lágrimas que todos tenemos. Porque en eso, da igual bajo qué bandera vivamos, o qué acento tengamos, o detrás de qué frontera, cuando lloramos y reímos lo hacemos todos de la misma manera. Claro, así es. Entonces, bueno, biografía pura y dura. Contar lo que me pasa viviendo con intensidad, eso sí, cada segundo de mi vida, ¿sabes? Porque si no, esto no tiene sentido. Definitivamente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de escucharte. ¿Dónde vas a estar, por favor, la gente para que vaya y, bueno, pues te conozca? Bueno, esta noche voy a estar en el foro, el foro cultural en Cuernavaca, creo que en la avenida Cuauhtémoc, a partir de las 8 de la tarde, ahí vamos a estar pasando un rato entre historias que se han convertido en canciones. Y también voy a adelantar que ya tengo otro show en Cuernavaca, en un lugar que se llama La Cabaré, el próximo viernes 8 de marzo, y ahí vamos abriendo camino. Perfecto, muy bien, pues ahí está. ¿Cómo puede la gente saber de ti y seguirte la pista, escuchar tus canciones? Muy fácil, escribí J-O, que es la mitad de José, que es mi nombre de pila, J-O con el acentito en la O, y me encontráis en todas las redes sociales, plataformas digitales, canales de YouTube, es fácil. Perfecto, bueno, pues hay que seguirte en redes sociales para estar al pendiente de tus presentaciones, de tu música, de tu paso por aquí en Cuernavaca, en Morelos, y bueno, pues para seguirte el rastro. ¿Y qué te parece si nos regalas un poco de tu música aquí en vivo? Claro que sí. Vamos a sonreír, aunque nos cueste. Hay amores como puños, unos pasan y te duelen, y otros hacen un rasguño. Y yo he encontrado amor del bueno, y es tan bueno que aunque me duela cualquier otro, lo prefiero porque lo quiero, porque no puedo, ni un solo segundo entero, vivir sin él. Él me cuida y me emociona, me comprende y me perdona, si no le doy lo que merece mi amor. El amor sabe estar conmigo, más que un amor es un amigo, que se desvive por verme, y por eso yo lo quiero, y juro que arda el mundo entero, que me moriría sin él. Sonríeme, sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme, sonríeme, con una mueca me basta, para darme la alegría necesaria y que yo pueda. Para darme la alegría necesaria y que yo pueda. Para darme la alegría necesaria y que yo pueda. Haceros sonreír, sonríeme, sonríeme. Maravilloso, Jo, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si nos cantas otra canción? Claro que sí, yo encantado. Te escuchamos. Bueno, pues mira, esta canción habla de ese momento en que nos levantamos, vamos al puerto de baño y hay alguien siempre que nos está mirando al otro lado del espejo con cara de... Incluso peor que la nuestra. Se llama Sapos y Culebras y habla de esas cosas que nos quitan el sueño. Siempre he presumido de ser una buena persona ¿Qué pasará por este mundo como si no hubiera estado nunca aquí? Es mentira eso de que en la vida todo se perdona, sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí. He puesto música a las trágico medias que la vida me ha puesto, terapias de duchas frías para un loco que intenta ser feliz. Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto, sobre todo si te han hecho sonreír. Tampoco como a mí, no puedo dormir, maldito seas insomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. No puedo dormir, no puedo dormir. Muchas gracias, Jo. Un placer. Muchas gracias y éxito el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!